¡Suscríbete al canal! Y tú, nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías, el punto no eres tú, el punto es James Peter Collins. No, no, el paso es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo. Las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cosas con la Universidad de Puerto Rico, porque son relaciones de amor-odio. De amor-odio, son relaciones tensas. Sí, entonces pues cuando tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el míster Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da la llave al candado. Claro, allí hay acciones que arrebatan. Sí, y allá hay acciones que arrebatan. Sí, exacto. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. Y estamos en hoy el punto eres tú. Y hoy es jueves, no. Estamos grabando este programa, pero usted lo va a escuchar jueves. Hoy el punto eres tú por Bonitas Radio. Recuerde que nos puede ver y escuchar a través de YouTube. Una vez termine el programa y puede escucharlo todo el tiempo a través de iVox, iTunes, Tuning Radio 24-7. En la página de Bonitas también puede ir y escuchar los programas y verlos también, porque allí están los videos. Hoy el punto eres tú. Hoy tiene una mezcla de emociones, porque tenemos que empezar con lo que acaba de ocurrir en esa nación donde se supone que no hay violencia, en Estados Unidos. No hay una gente que vive tan pacífica. El parangón de la democracia moderna. El parangón de la democracia moderna, donde el derecho a portar un arma es constitucional. Y sagrado. Y sagrado. Bueno, Juan, buenas. Buenas, buenas, buenas. Aquí, aquí. Estás aquí, estás aquí. Es que como faltaste unos días, pero yo iba, mira, mira, a despotricar. Sepiba. Sepiba. Andaba por Buenos Aires. Es la que tú estabas en Buenos Aires. Bueno, y por poco no llegas hoy con el tapón que ha habido. No, este tapón ha sido bueno. De eso hablaremos ya mismo, porque voy a hacer un comentario que hizo un compañero periodista en la red que me parece interesante. Este país cae en una gota de lluvia, y obviamente por la mala planificación que ha habido, pues todo se enreda. Pero, ¿por qué vamos a hablar de lo que acaba de ocurrir hace unas horas en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos, nada más y nada menos que en medio de un juego amistoso entre congresistas republicanos y demócratas, un hombre de 66 años, cuyo perfil en Facebook supuestamente, yo no lo he visto porque parece que lo bajaron ya, tenía una foto de Bernie Sanders, arremetió a tiros con un rifle de alto alcance contra los jugadores que nada más y nada menos, pues eran los muchachos estos republicanos que estaban tratando de darle a la bola. Hay cuatro heridos, uno de ellos el tercer miembro en rango del partido republicano en el Congreso de Estados Unidos. Hay un asesor, hay un cabildero, que ha sido un cabildero allí, pues no, pues, ¿verdad? Colado, colado. Ajá, como que, ¿verdad? Como que yo no sé. Pero bueno, estaba allí. El representante es Steve Scalise, que como dije, es el tercero en mando en la Cámara Baja, y la persona que disparó, que fue obviamente liquidado por la policía del Capitolio, James T. Hodgkinson, 66 años. ¿Por qué a mí me parece que es importante que hablemos de lo que acaba de pasar en Estados Unidos? Porque yo creo que aquí siempre se ha planteado que los puertorriqueños somos tan violentos, que esto es una sociedad tan violenta. Ojo, no estoy justificando, creo que sí, que nos hemos convertido en una sociedad muy violenta. Pero la gente pasa desapercibido, sobre todo esa gente que acaba de votar en el plebiscito el domingo, que esa nación para la que ellos quieren ser parte, para la que ellos quieren ser parte, es tan y tan y tan violenta que aún en una supermayoría que supuestamente votó por ese presidente, andan matándose los unos a los otros. Eso fue esta mañana en el Congreso, ayer por la mañana en el Congreso, cuando usted lo escucha hoy jueves, pero más tarde un obrero de UPS mata, dispara contra sus compañeros de trabajo. O sea, ¿qué está pasando? Mira, Carmen, estos incidentes, lejos de ser la excepción a la norma en Estados Unidos, ocurren con una recurrencia asombrosa. Recordemos que hace apenas un año fue la masacre a tiros más grande en la historia de Estados Unidos cuando se metieron en aquella discoteca en la Florida. En Pulse, Orlando, Florida. Pero antes de eso, hubo un hombre que se metió en un teatro cuando pasaba la película de Batman y disparó contra la audiencia. Pero antes de eso, hubo dos muchachos que se metieron a su propia escuela pública, a su escuela superior, y acabaron a tiros con compañeros de estudio y profesores. Pero incluso hubo un hombre que se metió en una escuelita elemental y acabó a tiros a maestros y niños. Y todo esto ha ocurrido dentro de los últimos 10, 15 años, tú sabes. Y no recordemos, o sea, y no debemos dejar de recordar que esto en la cultura popular norteamericana se le llama Going Postal, porque esto tiene sus orígenes en la década del 70, cuando eran principalmente, porque se dieron tres o cuatro casos de empleados del servicio postal norteamericano que se metían a sus propias estaciones de correo a matar a tiros a sus compañeros de trabajo. Pero ahí había una, no una justificación, un denominador común. Claro. Que eran exmilitares que tenían problemas, habían tenido problemas mentales. Ciertamente. lo que le llaman el síndrome postraumático. Y bueno, pues ahí. Y condiciones de trabajo adversas. Y condiciones de trabajo adversas. Pero, ¿qué pasa con el ciudadano común de Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Hoy en día, hoy en día yo creo que estas manifestaciones se van proliferando en un contexto donde se le da cabida cada vez más a la intolerancia. Donde el ser intolerante es sinónimo, es sinónimo de ser inclusivo. Y esto parece una contradicción. No, pero es que este es el discurso que se ha utilizado revertido para combatir todos los discursos de inclusión y tolerancia que se vienen dando desde la década de los ochenta y los noventa, ¿no? Y que hay una especie de riposta en inglés es backlash de la derecha. y lo estamos viendo ya no solamente en los ámbitos sociales más bajos más bajos sino que esto alcanza a otras esferas incluida la presidencia de los Estados Unidos porque si alguien puede decir que ese país tiene un presidente intolerante es cualquier ciudadano en ese país o sea así que vemos cómo esos niveles de intolerancia se van haciendo cada vez más al menos en la discusión pública más políticamente correctos ¿ves? y obviamente hay un elemento de sarcasmo en lo que estoy diciendo ¿no? Sí. Se van haciendo más políticamente correctos en la medida en que el ejecutante reclama su derecho a ser intolerante a ser intolerante claro y hay un discurso mediático que le propone grandeza ¿verdad? hay un hay todo un escenario de los medios de comunicación que se han volcado a a que eso sea lo más importante en la discusión de sus noticias son los los escenarios de de más violencia y lo proponen y lo y lo lo proponen y lo propagan bueno Fox News exacto Breitbart que son los centros de información para el propio presidente para el propio presidente de Estados Unidos mira la la masacre el tiroteo en UPS fue en San Francisco y dejó cuatro muertos o sea estamos hablando la semana pasada hace dos semanas a pasos de la discoteca Pulse también un hombre entró y mató a compañeros de trabajo a su ex jefe o sea estamos hablando de una sociedad que tiene unos unos indicios de tener serios problemas si no de salud mental porque no soy la experta para establecerlo hay grandes problemas de violencia que redundan en el asesinato la violencia social es una violencia social brutal claro esto no podemos verlos tampoco divorciados de lo que son tendencias mundiales y de como distintos grupos étnicos y políticos se han se están valiendo de la de la violencia ¿no? para para promover sus ideologías y sus causas ¿no? vemos como en Francia se metieron en la revista esta de Charlie Hebdo y mataron a todo el personal más recientemente también en Francia ese camión que arrasó con toda una calle de gente la misma estrategia utilizada recientemente en Londres donde también arrollaron a otro grupo de personas y estos y reclaman autoría sobre estos hechos grupos étnicos y de ideologías extremas ¿no? para adelantar sus causas ¿no? así que vemos como hay un hay un alza en la violencia como una estrategia de comunicar algo que puede ser comunicar una ideología denunciar alguna cosa o adelantar causas en particular entonces aquí se dan la universidad de los muchachos somados exactamente es el cierre de la universidad ha sido la discusión más terrible para muchísima gente incluido amigos y ese es el el la manifestación política más terrible y entonces son comunistas son encapuchados son delincuentes pelú pelú o sea lo último es que la policía en Puerto Rico tiene toda una estrategia de represión y de intimidación a los estudiantes de la universidad y cuando hacen una marcha no me sorprende que hoy en la marcha que hicieron en la en la UPR en Río Piedra haya habido algún arresto pues van y los arrestan porque ellos dicen que los tienen retratados por algo los tienen tres días los últimos muchachos del domingo los tuvieron tres días encarcelados en un cuartel sin derecho a nada casi sin hablar con sus abogados gracias que hay un sistema republicano de gobierno y que aparentemente todavía funciona salieron bien de los casos graves y lo que hay son unos menos graves la vergüenza para esos policías que obviamente están siguiendo instrucciones de reprimir ¿verdad? pero son esos análisis que hay que hacer porque cuando la gente en Puerto Rico dicen es que somos tan violentos es que mira para allá esos muchachos de la universidad como como le jamaquearon la silla a la presidenta imagínate tú que yo no estoy diciendo que la presidenta no se haya sentido intimidad pero si esa mujer nunca ha salido yo creo que de allí del recinto de Río Piedra ni de la presidencia a ningún lado yo creo que ya nunca ha sentido un vientito fuerte pues claro que le jamaquean la silla y es una crisis ¿verdad? independientemente de lo que pensemos de esa acción propiamente exacto yo creo que es bien exagerado decir que nosotros estamos ciertamente es preocupante ya no solamente este en el ámbito aquí en Puerto Rico ¿no? que como sabemos es una sociedad que se ha ido se ha ido haciendo cada vez más violenta y reconocemos que los niveles de violencia son múltiples ¿no? claro la violencia verbal la violencia física la violencia psicológica el maltrato etcétera la consecuencia última es la muerte la muerte de personas eso decididamente es mucho más preocupante que cualquier otro tipo de violencia o sea puesta uno al lado de la otra al lado de la otra claro estamos en hoy el punto eres tú vámonos a una pausa cuando regresemos vamos a tratar de ir a de venir a Puerto Rico ya estuvimos en Estados Unidos aunque no debemos dejar de hablar y vamos cuando regresemos a hablar de Trump y las vistas del impeachment que me parecen interesantísimas y entonces sí que entramos a Puerto Rico y lo que ha ocurrido hoy que le dieron un regaño a un republicano le dio un buen regaño a me dicen que le dicen a Carrión al presidente de la junta le dicen el de los palitos bueno imagínate con el perdón cuando regresemos en hoy el punto eres tú fonografías de un país no queremos un medio ambiente lo queremos completo hola soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras el quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio escúchelo por bonitaradio.net por podcast a través de iTunes e e-books o por el canal de YouTube de Bonita Radio Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en la rockola escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio la cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en repicando folclor educación nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web el doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a replicando en directo a través de bonitaradio.net o por TuneIn Radio podcast a través de la aplicación iTunes e e-books y en el canal de Bonita Radio de YouTube ¿Estamos grabando? Creo que estamos grabando Hola Este es Dr. Rick Toffin y M.O.Y. y JRC con nuestro técnico Roba Neno y puede escuchar la pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como Mario Mi nombre es Jeff En What The Phone tenemos secciones de juegos películas series cómics y secciones de vacilón Todos los viernes de 6 a 7 este es solo el comienzo Una vez alguien preguntó ¿Qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad pero sin perder la movilidad perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por TuneIn Radio podcast a través de la aplicación iTunes e e-books y el canal de Bonita Radio de YouTube Y estamos en Hoy Hoy Punto Eres Tú y el país estuvo bajo agua ayer Acabamos de ver una foto que yo no lo puedo ni creer Una foto espectacular de el montón de agua que aparentemente hay en Guaynabo Mire en Puerto Rico llueve en Guaynabo Y el tapón llega a Carolina Y el tapón llega a Carolina ojalá a Corozal a Cagua o sea del norte del país puede llegar hasta el centro y hasta el área este No lo pongo en duda porque yo sufrí parte de ese tapón Eso es en Altamira o sea esto es en Altamira esto es en el mismo medio de Guaynabo Entre Guaynabo y Piedra es correcto Wow La verdad es que es increíble perdonen que hagamos la digresión pero es que no o sea la foto que bueno tal vez se la voy a enviar a Sixto Sixto te la puedo enviar por WhatsApp perdona que te pregunte así al aire La verdad que es algo que no se puede creer pero bueno Vámonos a Estados Unidos un momento porque yo quería preguntarte a mí me parece interesante lo que está ocurriendo con relación a Trump y la alegada intervención que puede haber habido en las elecciones y la comunicación que tuvo incluso el yerno de Donald Trump con oficialidad del gobierno ruso antes y después de las elecciones Interesante que ayer fue la la entrevista ¿verdad? o la la participación la deposición la deposición propiamente dicho del secretario Session de Justicia ante el Congreso yo vi a un Session nervioso pero además de nervioso diciendo cosas como que muchas falsedades ajá y cuáles son las verdades y cuáles son las falsedades a mí me gusta la palabra recular ah tú lo viste reculando yo lo vi reculando y recula y recula y recula yo decía pero este no va a contestar una pregunta que recula es como dar culo pero pero no es así pero no es así pero no es así se parece se parece menos mal que este programa mire la FCC con toda la intención no nos interviene pero es así o sea en Puerto Rico le dicen a eso como mira sacándolo mira Session está como sacándolo o sea como pero mira es que todo esto ha quedado en evidencia y esto era una teoría de conspiración en los tiempos previos a la elección del 2016 recordemos cuando cuando la Casa Blanca de Obama levantó una bandera sobre esto y se y los propios republicanos lo acusaron acusaron a Obama de querer darle la mano a Hillary que estaba atrás en las encuestas previas a la elección así que si algo ha servido si de algo ha servido esto es para reivindicar aquella investigación aunque no necesariamente Obama mucho menos a Hillary claro pero reivindicar aquella investigación y poner en evidencia que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos no responden necesariamente al gobierno o al jefe de turno cierto ellos tienen sus propias agendas claro y ahí está o sea Comey el que era el que era director del FBI no es un demócrata el republicano ayudante de Ashcroft del secretario de justicia de de Obama no de Bush de Bush o sea no estamos hablando de un demócrata tirándole no estamos hablando de alguien quien sabe donde está el nitty gritty de cuáles son las políticas exteriores que se afectan con un presidente como Donald Trump y haciéndole el caldo gordo para afectar efectivamente esas 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 políticas mira la posibilidad de y esto es lo que se ha venido manejando durante estos últimos días ¿no? la posibilidad de que se someta a un proceso de residenciamiento a Trump tan temprano en su reinado digo su presidencia este yo yo creo que es todavía es remota todavía es remota todavía es remota este no es no obstante una idea traída por los pelos eso está ahí él ha demostrado incompetencia para dirigir esa nación y no lo digo yo lo dicen republicanos y demócratas por igual pero yo no anticiparía no anticiparía un proceso como el que como el que se le avisó a Richard Nixon claro en los en los años 80 en aquel entonces ¿no? los Estados Unidos tienen tienen una manera de guardar la forma ¿no? el propio Nixon que dijo que no iba a renunciar y aquella seguido aquella frase extraordinaria que decía no soy un ladrón I am not a crook I am not a crook exactamente la historia demostró todo lo contrario todo lo contrario claro pero habiendo hecho esa aseveración de que I am not a crook nevertheless renunció renunció tuvo que renunciar y Nixon o sea hay que hacer una una salvedad aquí Nixon guarda las distancias con Donald Trump independientemente de que los dos son republicanos de derecha etcétera 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 o sea inteligente estratega era y Nixon venía de una tradición política extensísima claro Donald Trump es un atenedizo es un atenedizo sí sí llegó aquí ayer Donald Trump podemos reclamar que se compró que se compró la campaña y la presidencia de Estados Unidos definitivamente pero plantear ese proceso de residenciamiento a estas alturas es muy prematuro seguirán saliendo esqueletos de ese clóset pero yo creo que si bien puedo leer de alguna manera la estrategia de los republicanos es dejar esto desde ya en el récord yo creo que hay un récord que a Trump más tarde o más temprano lo va a hacer salir de la presidencia de Estados Unidos y son todas estas metidas de pata y lo que se podría considerar como como deficiencias en la ejecución del deber de la presidencia lo que tú estás diciendo es que este es otro clavo más en ese ataúd este es otro clavo más en ese ataúd y se lo van a seguir y tú no dudes que el año que viene ya a principios de año tengamos otra otra pista y ya bueno colma la copa claro muy bien el análisis también puede verse ellos no lo van a hacer antes de ganar o perder las elecciones congresionales y todo tiende a indicar de que las van a perder sí aceleradamente aceleradamente y si las van a perder entonces sí que sacan a Trump para tratar de dejar a alguien que puede ser más mediador aunque yo no creo que sea más mediador porque yo creo que Pence es más malo que Trump porque es inteligente y trae el pedigree político y trae el pedigree político pero claro una cámara y un senado controlado por los demócratas claro se le va a hacer la vida bien de cuadro sí se le va a hacer la vida de cuadrito este y quién sabe bueno qué cosas qué cosas puedan puedan ocurrir ahí habida cuenta de que como nosotros venimos diciendo acá no hay diferencias muy fundamentales entre republicanos y demócratas como no hay diferencias muy fundamentales entre populares y PNP en el escenario local así que siempre mucho menos en este momento antes había distancias pero en este momento hay muy pocas para nada para nada por lo menos por el liderato ¿verdad? así que nosotros tendremos que seguir padeciendo la presidencia de Donald Trump en lo que nos toca desde acá a pesar de él ¿verdad? y mi solidaridad a los estadounidenses que tienen que sufrir la muerte cerca ¿no? pero no, no esa solidaridad está con ellos desde el día después de las elecciones yo fui a Nueva York tres semanas después de las elecciones y yo o sea el abrazo a los neoyorquinos era aunque no los conocieran porque estaban sufriendo y sufrirán cuatro años si dura ¿verdad? no, ciertamente es bien difícil lo que le ha pasado a Estados Unidos y uno lo siente en en el en las en las expresiones incluso faciales de los líderes del mundo cuando se reúnen con Donald Trump bueno o sea los memes del papa los memes del papa son fascinantes esto es una cosa que el papa Francisco sencillamente dijo no me voy a reír tú sabes que el cálce de esa foto es Dios esta me la debes vamos a una pausa cuando regresemos en hoy el punto eres tú volvemos a Puerto Rico porque tenemos que hablar de Tata Charbonnier ay bendito sea Dios de Cotton el muchacho que le dijo dos o tres cositas al de los palitos de al muchacho que arrien de los palitos de la Junta de Control Fiscal cuando regresemos en hoy el punto eres tú por Bonita Radio se mira con las manos y se toca con los ojos veo veo ¿qué ves? ¿qué miran las niñas de tus ojos? color forma vacíos imagen y texto en veo veo el primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde sábados alternos por Bonita Radio en línea con tu mundo dicen que a través de la música viajamos en el tiempo los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en la rockola escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio ¿qué piensas al escuchar la palabra contaminante? radiación químicos basura plásticos humo ¿sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? el ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema tales como alta presión dolores de cabeza agresividad estrés pérdida de la audición entre otros tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios la contaminación auditiva pasa inadvertida escuela especializada en producción de radio y televisión doctor Juan José Osuna todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero por ti hola Puerto Rico te habla René de calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar no es golpear no es obligar amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja detente y piensa usa la cabeza usa el casco busca ayuda habla con alguien pon distancia protégela y protégete abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad el amor no mata no agrede no controla el verdadero amor libera únete a Proyecto Matria prensa comunitaria y esta estación y di no a la violencia machista que no muera una mujer más por ti todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí ¿qué piensas al escuchar la palabra contaminante? radiación químicos basura plásticos humo sabías que no todos los contaminantes te quedan en el ambiente el ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema tales como alta presión dolores de cabeza agresividad estrés pérdida de la audición entre otros tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios la contaminación auditiva pasa inadvertida escuela especializada en producción de radio y televisión doctor Juan José Osuna y regresamos hoy al punto restur recuerde que estamos en Bonita Radio que nos puede escuchar a través de Bonita Radio punto net en YouStream no en YouStream no en iTunes en TuneIn Radio 24 7 y en YouTube cuando termine el programa nos puede ver y escuchar vamos a hablar desde los palitos yo no me lo inventé eso fue una amiga mía que me dijo que Carrión era de los palitos porque como le Carrión 3 como se ponen los palitos bueno eso eso de poner uno dos tres uno primero segundo tercero claro eso es cosa de Becerro Mongo dirían en Contricló hay alguien que diría los matemáticos dirían Carrión al cubo Carrión al cubo Carrión al cubo tenga cuidado que esa vez se puede confundir este bueno este mira el senador Tom Cotton acusó al presidente de la Junta de Control Fiscal José M. Carrión Palitos 3 de aprobar un plan fiscal sin respetar las prioridades de pagos a los bonistas como dispone Promesa mucho tardaron los republicanos en pedirle a la Junta de Control Fiscal que hagan lo que ellos dijeron que iban a hacer al imponerle una junta a Puerto Rico el pago a los bonistas mira yo voy a decirte esto ciertamente pero yo no creo que hayan sido republicanos y más nada ahí detrás de esa gente deben estar 5, 6, 7, 10 bonistas mandándoles cartitas y mensajes por teléfono a esos republicanos que los representan a ellos más que a nadie más para decirles negro mira que esa gente está haciendo cosas allá abajo y yo no siento mis chavitos los millones esos que me tienen que dar porque la reducción es significativa la reducción es de más de un 70% en el pago por los próximos 10 años es decir que mientras ellos tenían que pagar alrededor de 4 mil millones de dólares en los próximos 10 años lo que van a estar pagando el gobierno de Puerto Rico es apenas 800 millones así que obviamente esos bonistas deben estar alterados claro que ellos no piensan que de lo que se trata es de que dejamos entonces impresiones a la gente y se ponen en riesgo los servicios esenciales del país no a ellos no les importa eso a ellos lo que les importa es precisamente sus chavitos incluso que se quedan sin trabajo tiempo completo algunas personas en el gobierno eso tampoco les importa a ellos claro por eso lo sabía hasta la gente de aquí eso exacto y se quedaron calladitos claro hasta el domingo vamos a eso hoy es que es increíble porque los temas que se analizan últimamente en este programa como que como que encajan también hay una circularidad hay como una circularidad porque ya mismo vamos a hablar de tata no se vaya que ya mismo vamos a hablar de tata porque es que también el gobierno de Puerto Rico anunció hoy uno de los ayudantes y el ex presidente de campaña de Ricky Rosselló Elías y representante del gobierno de Puerto Rico ante la junta de control fiscal no nos olvidemos Elías le dijo con la boca de comer al nuevo día ahorita que sencillamente que no estaba no estaba descartado la reducción de jornada porque el gobierno tenía que tener un ahorro de 200 mil millones de 200 millones y estaban estaban y que bien a mí me encanta cuando dicen estamos bien estamos bien pero no te dicen cuánto tienen y no te dicen qué han hecho para tener esos ahorros ¿verdad? porque eso es la demagogia de la demagogia pero mire el pasado domingo en Puerto Rico hubo un plebiscito que es el plebiscito que menos gente llevó a votar un plebiscito que no lo digo yo lo dijo Session el secretario de justicia de Estados Unidos amañado que el gobierno de Puerto Rico le mintió en el desarrollo de esa ley al pueblo de Puerto Rico porque establecía entre otras cosas que la ciudadanía americana estaba en peligro para los puertorriqueños si no votamos por la estadidad el gobierno de Estados Unidos le negó los 2.5 millones que le iba a dar para ese plebiscito porque precisamente estos se tiraron para encima a hacer el plebiscito sin revisar y sin que el gobierno de Estados Unidos revisara las definiciones de cada estatus con todo eso en el pipeline como dirían ellos mismos sencillamente llevó un 23% que yo insisto que si todos los puertorriqueños o las personas hábiles de votar en Puerto Rico 2.2 millones de electores 2.2 millones fuéramos a buscar la certificación ese 23% se convierte en un 10 o un 12 porque yo estoy segura que haya vaciado de lista ¿ok? como le digo desde el 1967 se están haciendo plebiscitos en Puerto Rico y el único que lo supera es ese del 67 oiga 50 años más tarde y recordemos que en aquel momento las similitudes eran grandes porque en el plebiscito del 67 el Partido Popular que era el que lo manejaba el que lo exacto corría también prácticamente solo y al igual que hizo el PNP en esta ocasión se buscaron a la propia oposición se inventaron unas organizaciones que representaran la estadidad y la independencia que se habían retraído y no estaban participando en aquel plebiscito igual que pasó ahora claro con unas diferencias muy puntuales y características después de 50 años cualquiera claro y no solamente eso que de aquel plebiscito surge después lo que sería o lo que es hoy en día el Partido Nuevo Progresista el Partido Nuevo Progresista exacto sí porque no estaba constituido en aquel momento bueno lo más importante es que hacen ese plebiscito el domingo mire y el jueves pasado antes del plebiscito el gobernador el gobernador dio un mensaje de presupuesto que no decía nada porque ese es el presupuesto más secreto en la historia del país que de hecho la jueza de la quiebra ya le dijo suelta prenda que tanto secretario no me gusta pero el gobierno de Puerto Rico estaba hasta el día antes del plebiscito hasta el sábado aquí no va a pasar nada le vamos a pagar a los a los bonistas a los bonistas le vamos a pagar las pensiones porque el gobierno de Puerto Rico va a asumir las pensiones del fondo general es correcto a todos los pensionados mire eso no se lo creen ellos mismos y hoy ya están saliendo con que para pagar las pensiones pues mire es posible que haya reducción mañana usted puede estar seguro que van a decir o el 30 de junio que no pueden pagar las pensiones el primero de julio que tiene que haber una reducción en las pensiones también pero los puertorriqueños mire aunque haya sido un 10% le fueron a votar al plebiscito o sea un plebiscito que usted no puede imaginarse si no vive en Puerto Rico el nivel de demagogia bueno el nivel de demagogia fue tal que las redes sociales se convirtieron en un meme permanente sobre la estadidad Richport ese fue uno de los más que me gustó miren el lunes íbamos a amanecer todos primero con los ojos azules y los ojos verdes yo difiero de la crítica esa del racismo con relación a eso porque yo creo que precisamente se está planteando ahí el racismo de mucha gente en Puerto Rico de creerse que porque se van a hacer estados de Estados Unidos en efecto al otro día se van a levantar blancos y de ojos azules porque esa es esa es el imaginario que los puertorriqueños tienen de Estados Unidos porque igual de racistas que son en Estados Unidos son aquí aquí no hay negros allá tampoco para empezar los memes yo no sé lo que tú piensas pero ponme ahí el de Tata mira ese de Ojeda tú sabes lo que es que Ojeda antes de la estadidad y después de la estadidad es Anderson Cooper mira bueno hay que tener imaginación y creatividad otro de los memes fabulosos es el de Miguel Morales el personaje de Bejuco el personaje de Bejuco que es Bejuco en el Estado Libre Asociado pero es el capitán de América en la estadidad su perdón a mí pero para mí y como nosotros queremos hablar de Tata el mejor en el de Tata antes de la estadidad Tata después de la estadidad Susa Susa la de Epifario mire así no se puede pedir la estadidad mira a Tata le vamos a añadir a la comisionada residente Jennifer González que en Ilela es Jennifer González pero en la estadidad es Jennifer Aniston Jennifer Aniston mira sufre Brad Pitt sufre Brad Pitt ya quisiera ella el día de fiesta yo creo que si eso fuera así ya Jennifer está haciendo los arreglos para que Puerto Rico definitivamente sobre mi cadáver no vamos a ser Estado si yo voy a ser una mami que cosa más increíble verdad no mira realmente lo de hoy es la demagogia es que a mí me llama mucho la atención la capacidad de mentir que tienen estos políticos y yo lo hemos visto a través de la historia muchos de ellos pero la capacidad que tienen los PNP para mentir descaradamente en el poder sentarse pararse de frente a un micrófono en la legislatura de Puerto Rico ante todos los representantes y senadores y decir sencillamente aquí no ha pasado nada ni va a pasar porque lo mejor va a ser que vamos a ser Estado y en efecto los siete jinetes del apocalipsis esos que van a nombrar a partir de de la semana que viene para que vayan a elegir a buscar la estadía de Washington la van a traer como mira como en el avión de la Panam ¿tú te acuerdas de Panam? ahí en un avión de Panam la van a traer sin embargo aquí yo debo yo debo hacer mención de una portada del periódico de Caribbean Business que se escribe en inglés este en esa portada de esta semana pasada el periódico pone adelantado al al evento electoral porque el periódico sale los jueves y el y el plebiscito fue domingo dice statehood wins en el titular y la foto que ilustra ese titular es el Capitolio de los Estados Unidos detrás de un cyclone fence con un letrero que dice do not traspass y otro que dice beware of the dog of the dog este así que ese es un comentario editorial bien profundo bien fuerte bien fuerte que deja claramente establecido no te vistas que no vas plan tenesí eso aplicó quizás en cuando tenesí se hizo estado allá para los años de mil setecientos noventa y seis exactamente por favor de allá para acá siglo dieciocho ha llovido imagínense si ha llovido que la altamira se inunda imagínense si ha llovido así que eso eso ya no es no es no es lo mismo como es este no es lo mismo con con ringel que con papelillo exacto y le añado que la última vez que llegó un contingente de periodistas un contingente de puertorriqueños al congreso fue allá para mil novecientos cincuenta y cuatro y hubo tiros y hubo tiros así que ojo ojo al pillo no estaría tan confiado no no realmente yo no creo o sea si hay una un efecto duro para la la gente que en puerto rico cree en la estadidad ha sido en el 2017 con relación a este plebiscito con unos republicanos tan racistas más que racistas de una derecha extrema que también proponen que el capital es primero que todo no van a tener ningún reparo en dejar a puerto rico tal y como está un territorio incorporado una colonia más con muchos más agravantes en un momento de crisis económica o nosotros los puertorriqueños nos ponemos las pilas y desarrollamos económicamente a puerto rico o vamos a hacer una colonia bien pobre porque todas las ayudas y las transferencias ojo eso va para afuera allá mismo y aquí va a haber mucha mucha gente en precariedad y es tan cerca como el primero de julio ahí está la eliminación de los fondos de Medicaid la reducción de los fondos para poder pagar la tarjeta de salud o sea son muchos no es no es la eliminación de los fondos de Medicaid es que se acabaron es que se acabaron porque la eliminación se dio bajo la administración del entonces gobernador Luis Fortuño que negoció el paquete completo a cambio de de no incluir a Puerto Rico en el Obama que estemos claros cada vez la gente como que se olvida esto es por mano de no de Ricky no de Luis Fortuño no de Alejandro es de Luis Fortuño cierto cierto es el haber negociado precisamente a su favor al favor siempre de los republicanos que es el partido para para lo cual él en algún momento intentó correr hasta para vicepresidente ok de eso estamos hablando esas son las gente que le han fallado a Puerto Rico tenemos que irnos a una pausa cuando regresemos pues nos vamos a ir con Tata porque es que es que Tata siempre nos da para reírnos cuando regresemos vamos a hablar de la libertad religiosa y lo que le dijo el departamento de justicia a María Milagros Tata Charbonnier el drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido yo no la maté si la mataste ella huía de ti de tus celos de tus miedos de tus miedos el taimado danglars presiente el peligro drama oral miércoles y sábados a las 8 de la noche por bonita radio saludos mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical usted se preguntará ¿y qué rayo es eso del pajeo? sencillo es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música desde jazz rock música electrónica hip hop hacemos trivia hacemos juegos hacemos preguntas incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro para que vea El Pajeo significa específicamente eso oírnos en un viaje musical así que si te parece bien la idea puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche así que si te gusta no tienes excusa puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular se mira con las manos y se toca con los ojos veo veo ¿qué ves? ¿qué miran las niñas de tus ojos? color forma vacíos imagen y texto en veo veo el primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde sábados alternos por Bonita Radio en línea con tu mundo hola soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras el quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio escúchelo por bonitaradio.net por podcast a través de iTunes e e-box o por el canal de YouTube de Bonita Radio mira tata prende y pasa digo perdón es que eso es lo que dicen los muchachos pero lo dicen en inglés que es el idioma de ellas ah es que ya no lo entienden por eso es que yo te lo estoy mirando yo te lo estoy yo te lo estoy traduciendo eso es donde le dicen prende y pasa y es que María Milagro Charmonier alias Tata representante del partido nuevo progresista que cree en la estadidad para Puerto Rico tenemos serias dudas de que Tata hable inglés y lo entienda pero bueno recuerde que estamos en hoy el punto eres tú por Bonita Radio y del momento el punto es Tata y del momento el punto es Tata no puede pasar un día sin que cojamos a Tata ¿por qué? porque mire Tata que le debe todos los favores del mundo a los fundamentalistas religiosos puertorriqueños y los que no son puertorriqueños también que también habitan en esas iglesias tengo que decir que Tata Charbonier es de Río Grande que es un pueblo un municipio al este de Puerto Rico que es uno de los de las áreas geográficamente más impactadas por el fundamentalismo religioso Tata Charbonier ha dicho muchas cosas con la boca de comer pero como presidenta de una comisión de comunidades religión whatever en la legislatura de Puerto Rico se ha agenciado este proyecto de ley que establece que cualquier persona de una denominación religiosa tal que pues usted es gay y usted va a recibir va a buscar servicios a una entidad que ellos tienen pues esa persona religiosa le puede negar el servicio ¿por qué? porque dentro de sus creencias no está la comunidad gay favorecer o apoyar a la comunidad gay pues mire ese es el caso más claro de discrimen ha habido en la legislación puertorriqueña la constitución de Puerto Rico prohíbe expresamente taxativamente taxativamente el discrimen por creencias etcétera etcétera pues yo quiero que usted sepa que Tata se las agenció y ahí está el proyecto pues mire la buena noticia dentro de todo porque es que este partido nuevo progresista en el gobierno en el poder nos da ¿verdad? como que de cal y de arena en este gobierno pues han sido más las de cal pero por ahí y las de arena también pueden ser bien malas pero bueno el departamento de justicia que dirige la ex procuradora de las mujeres la licenciada Wanda Vásquez le dijo fíjate no que eso es innecesario se opuso al proyecto e incluso planteó que podía ser una fuente de discrimen contra cualquier persona que no fuera del agrado de esta persona que está alegando libertad religiosa yo creo que es bien importante que que tracemos el el pedigrí político de María Milagro Charbonnier porque cuando yo digo que le debe favores a ese sector es porque ella se ha alineado con ese sector y eso es un sector que tiene obviamente como digo en el área donde de donde ella viene muchos adeptos y esa gente hacen campaña en las iglesias pero María Milagro Charbonnier que dice que es tan pura y casta y que es responde a todo nada más que al servicio público cuando el partido nuevo progresista no estuvo en el poder tenía contratos con municipios con agencias como agencias que le estaban dirigidas por el partido nuevo progresista y tenía contratos también como juez administradora de casos de educación especial nada más y nada menos que la llevaron al tribunal supremo en una querella ética porque la facturación de María Milagro Charbonnier a las agencias de gobierno por lo menos a los municipios para los cuales trabajaba no cuadraban el día de tarta tenía como 82 horas lo que pasa es que ella no pone matemática ah que ella no pone matemática no sabe inglés ella pone lo que hace lo que sea que haga lo que sea que haga pero en matemática no ok gracias por la agradación el señor presidente siempre me ilustra o sea de esa gente estamos hablando esas son las gente que como decía mi abuela adiós rogando y con el mazo dando esas son las gente que son representantes de la legislatura de Puerto Rico y tienen un salario ¿cuántos que se ganan ahora? 80 mil dólares sí porque junto con las prebendas correspondientes por ser presidenta de comisión por ser presidenta de comisión esas son las gente que se paran en un púlpito y dicen que y tocan la biblia y dicen que lo que dice ahí es lo que ellos hacen pues estamos hablando de quizás el momento de más discrimen desde la legislatura de Puerto Rico así como que queriendo legislar el discrimen mira Carmen yo voy a ir un paso más un paso más lejos ese ese proyecto de de la representante Charbonian no es otra cosa que un calco de la controversia que se generó en Estados Unidos claro hará casi dos años ya un poco más cuando una mujer empleada del gobierno estatal de algún estado en Estados Unidos se negó a proveer una licencia matrimonial a una pareja del mismo sexo que ya el estado había certificado como que es legal ese tipo de matrimonio y ya se negaba y punto y fue tan lejos esa señora como hasta llegar a ser presa por unas horas un día o dos días porque se negaba a ejecutar su función ministerial no acá los fundamentalistas religiosos ven esa oportunidad esa puerta abierta para que acá se haga por vía de la ley socolor bueno pues como decíamos hace un momento yo tengo el derecho a ser intolerante al ser intolerante exacto porque es mi opinión fíjate exacto pero lo que sucede es que hay que ser tan no quiero utilizar la palabra boca abajo pero pero hay que ser tan ingenuo lo dirían arrastrado bueno está bien pero para eso o sea porque no demuestra creatividad se leen las en agua este es evidente o sea yo no sé honestamente esta señora es abogada de profesión es abogada y ella debería estar consciente de que esto son cosas que se caen de la mata esto ha ido y venido a los tribunales tantas veces claro este y entonces pues ahora porque está pagando los favores políticos que le debe a esos sectores religiosos fundamentalistas vemos que será este fenómeno pero este no es el primer ejemplo de ella empezamos con la canción esta de prendipasa porque ella también se opuso a los proyectos de legalización del cannabis medicinal incluso hasta del recreacional entonces de que estamos hablando aquí ok ella que puede tener el convencimiento intelectual lo pongo en duda pero puede tener el convencimiento intelectual de que lo que está haciendo es incorrecto pero cede entonces a las presiones políticas de esos favores que le debe a esa gente mira en el mejor de los casos ella lo que resulta ser es una marioneta política de esos sectores que conste ya le pagó con un primer favor haciéndole una ley pero pero a su a su imagen y semejanza para convertir las escuelas iglesias que no tengan ninguna intervención del consejo de educación superior que es quien regula la educación en puerto rico de las instituciones privadas de eso es lo que estamos hablando y si eso no es si eso no es un favor político que venga Dios el mismo Dios que Tata habla y lo vea pero tú me estás enseñando a un pobre a un pobre esqueleto en una playa de Luquillo en la playa de Luquillo en el este del país donde Tata tiene que haber ido a comer arroz arroz con pollo te acuerdas Tata tiene que haber ido a la playa de Luquillo con caldero de arroz con pollo y a comer pollo con arena porque cuando se caía del jibachi me enseño una foto uno de los memes mire usted sabe lo que es usted ver un meme de un esqueleto en una playa esperando en estadidad así no se puede así no se puede bueno pero tenemos que irnos recuerde que lo más importante de el programa de hoy el punto eres tú es precisamente que nosotros tratamos de reírnos hasta nuestras propias desgracias en este momento Puerto Rico está en un momento crítico está pasando por una crisis económica que muy todos pensamos que se va a poner peor pero mantenemos mantenemos el sentido del humor y bueno ya nos tocará y nos está tocando manejar el asunto y debemos salir de esta como mejor podamos y en el mejor de los sentidos Juan gracias siempre por estar en hoy el punto eres tú siempre siempre y la palabra la palabra de hoy es gozo mire goce disfrute no lo deje para mañana no sabemos cuánto más vamos a estar aquí esta vida es bien frágil siga gozando pasela bien éxito escuchas bonita radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal bonita radio y participa del trip chat y creatividad bolicua 101 en twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo